qué onda ahí nomás subiendo un videíto de la canción del negociante de los plebes del rancho bueno es un pedacito y agradeciendo a los que le han dado like a los vídeos, los han compartido, han comentado a los que andan apoyando hoy saludos para el compa viver, compas de gitana, espero les guste, a ver cómo sale esto el negociante Dicen que soy creído y arrogante, no soportan ver yo me puro pa' delante y soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien no le busquen por el que pueden encontrar, también me hace portar mal Desde plebe me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a zampudas tome los consejos que quise tomar, y siempre estoy el ejemplo de mi papá hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos me da igual si no le gustan mis tatuajes, no me importa andar quedando bien con nadie y me ha arriesgado y me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal y es que así somos los buenos negociantes yo soy ángel del villar 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 yo soy ángel del villar